Ayer un hecho que yo dije, oye, va a salir de ahí chispas. Andrés Manuel anunció quiénes ocuparán si gana la presidencia los cargos. Claudia Sheinbaum, Medio Ambiente. Javier Jiménez Espriu, en Comunicaciones. Javier Jiménez, detalló que se suman a los que ya anunció cuando dijo que invitarían a algunos a formar su gabinete. Pero, ¿irán a ser espuriosos o irán a ser de adeveras? ¿Quién sabe? Nos faltan siete meses. Bueno, pero ¿quién puede asegurar que sean reales? Nadie. Nadie. ¿Para qué andan con esto? No, es hacer las cuentas de la lechera, acuérdate. Exacto. La lechera iba con su jarra de leche y haciendo, voy a hacer esto, voy a comprar, guas, que se le cae. Se le cae el jarrito de la leche. ¿Qué sirve hacer especulaciones si todavía no se tiene nada seguro? Este cuento lo narraba mi mamá, estando yo muy escuincle, pero no lo dijiste completo. Es que, para entenderlo, la lechera lleva su hoyota sobre la cabeza porque sus vacas dieron leche y entonces iba haciendo cuentas de cómo la leche la transformaría en queso, mantequilla y luego ¿qué más? Bueno, que vendería, tendría un puesto en el mercado, se haría multimillonaria, compraría más vacas, compraría, fue multiplicando. Sus ilusiones, sus pretensiones, no multimillonaria, pero sí. Y que de repente se le cae la hoyota que ellos le han hecho. Con todo y sus ilusiones. Todas sus ilusiones y sus sueños quedaron ahí reducidas a nada. Regados. Pues yo creo que es lo mismo y en el hecho de estar dando a conocer quiénes integrarían su gabinete es una forma de buscar simpatizantes con estos representantes en cada una de las secretarías. Hablar del señor exrector y hablar de Jiménez Espriu, que representó una facción muy importante en el norte del país y se le puso al brinco al actual gobernador, que denunció fraude, en fin. Cada uno de ellos tiene cualidades importantes dentro de lo que es la opinión pública y si él no tiene la suficiente presencia en los votantes, pues considera que rodeándose de personajes y de personas muy inteligentes puede hacer ese clic. Pero los está usando, Dora. Claro, claro. Yo diría zafo. A mí no me metan en ese argüente. Manipulando. Me están usando indebidamente, sin mi permiso, como parte de una campaña política. Acuérdense que también está ahí este Marcelo Ebrard. Sí, agradecido. Lo que dijo Juan Ramón, este, Dora. De la buena, sí. Y el Ramírez, este, Rogelio Ramírez en Hacienda. Así que ya conformó su gabinete. Ya, ya. Todavía no tiene su proyecto de trabajo, pero ya tiene el gabinete. Qué padre, ¿no? Entonces está como la lechera. Yo creo que tantito peor. No, además, ¿qué creen que dijo? Ahí fue donde yo pensé que iban a sacar chispas sus palabras. Que le daría la mano a Diego Barbastienes y con ellas te entretienes. Ahí sí ya fue una exageración. Dijo, yo respeto mucho a Diego Fernández de Ceballos. Él quedó resentido. Pero yo le extiendo mi mano franca. Yo no odio a nadie. No lo veo como enemigo. Y se santiguó. Yo creo. Sí. Porque el otro sí lo ve como enemigo. No, hombre. Cállate. Ahorita al rato te digo quién lo está señalando como veneno. Sí, terrible. Esta campaña va a ser de, como de muchas habladurías, Héctor. Sangrienta. Más que habladurías. Bueno, por no decir intrigas. Ya, no, ya lo que dijo Dora, sangrienta. Sangrienta. Ahora se va a jugar el todo por el todo la publicidad previa. La propaganda va a ser durísima a favor mío y en contra de todos. Es el ataque directo a la yugular y si me puedo ir más allá me voy a ir. Porque van a rascar, van a escarbar en cada uno de los candidatos hasta su tercera generación antecedentes, consecuentes, todo. Brutal. Pero están perdiendo un tiempo muy valioso en el que pueden recoger opiniones, en el que pueden recabar necesidades para concretar un buen proyecto político que les permita verdaderamente ser. ¿No? ¿También está? No. ¿También está? Claro que sí. Bueno, ¿no ves a López Obrador aquí? Ese es su proyecto. ¿Quiere equipararse a Juárez? Es que no se necesita hacer un levantamiento de opiniones y sugerencias y necesidades. La bomba está en la mano. Sabemos lo que este país necesita y sabemos lo que opinamos y lo que opinan el extranjero y el vecino y todo el mundo. No, es tirarle al oponente más fuerte o a todos para llevarse la estafeta de ganador en la presidencia. Y el plan, él sí tiene un plan, un proyecto de trabajo, López Obrador, sí tiene. Sí tiene y consistente. Creo que es el más amplio. Está muy bien asesorado, está muy consistente su plan de trabajo y desde luego reforzado con estas personalidades, se está blindando su campaña. Todo es parte del juego.